Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor En mujeres no me faltan, me libero el amor En el mundo de un caballo, por la sierra yo me voy La luna y las estrellas, ellas me dicen a donde voy Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón ¡Ese grito latino! ¡Dale, mexicana, dale! Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Sumo solo 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 Diamond No me gusta tocar guitarra, me gusta cantar su filed Amo停ami siempre cuando toco mi canción Me gusta tocar mis buckets, aguan de mi espado de huon Ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón ¡Muchas gracias! Nosotros somos el Grupo Suenatron Hasta la próxima Gracias por pasar este lindo día con nosotros Gracias de parte de toda la Divacidad Hernández Fue un placer Hasta la próxima Muchas gracias Te queremos Muchas gracias Adiós Gracias